¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que estas las hago cada mes, güey A lo mejor el próximo año Bueno, o sea, si empezando el próximo año Podríamos hacer lo mejor de Discord más seguido Pero vamos a ver Mira, aquí hay unos de fan de Moni O sea, de After Ya me lo aprendí, güey Si dice Moni es After Y si dice After es Moni A huevo, ya me lo aprendí Nunca es el que dice ese Así que vamos a ver esto Está bonita De hecho, me recuerda a una de un anime, güey Creo que es la del Grand Summoner Bueno, se parece a la del Grand Summoner No sé, güey O sea, es que estoy Soy medio otaku yo, güey Soy medio otaku El otaku Está muy bonita, eh Muy bonita su personaje Lo que sabe a cada quien Si me dan ganas de decirle Uy, no eres prima de 21 Está muy chida, güey De los guantes El este Gideu Me recuerda al Ten Shin Han Pero a la vez tiene un aspecto Como que más épico Aunque también va a ser El chulo Mr. Satan, ¿sabes? Está bonita Ay, este es de Rumon 807 Está bonito, eh Le voy a darle like El corazón es de rojo El corazón Está chulo, eh Está muy chulo Muy chiquito Es un magueto chiquito, güey Está bonito, güey Me gusta, me gusta Está chulo Está chistoso Le queda de maravilla Ese skin, o sea No mames, güey Está padrísimo Pero padrísimo Súper vaciado Y súper respetado Este de Sim de 21 Poder divino Bajo Babidi Está padrísimo, eh Es como una versión De su personaje Pero versión Black Bueno, dice que Bajo el control de Babidi Pero me recuerda a Black De hecho, fíjate O sea Tiene similitud con Black Con las versiones malvadas De FighterZ Y con la posición de Babidi Está muy cabrón Lo que pudo hacer Con tan poquito O sea Me parece súper chido, eh Pero neta, neta Súper chido Tremendo conjunto, cabrón Vamos a darle Su respectivo like Porque sí Sí se lo ganó, güey Se lo ganó Se lo ganó Ay, mira Qué bonito Dice Combiné ropa aleatoria Y me quedó Está cochinada Pero está bonito Está bonito O sea Yo sé Yo sé que dices Que está cochinada Pero está Está bonita Está bonita Yo ni sabía Que podías poner ropa aleatoria Según yo Nada más hablé Esa aleatoria Muy bonito Aquí otro de Rumón Pero ahora sin camisa Ahora sin camisa ¿Cómo le digo al mini chicle, güey? El bubalú, güey? El bubalú está bonito, güey Está bonito sin camisa Está chistoso No mames La cabeza de Teter En serio del Magueta, güey Qué cosa tan vaciada, güey No sé quién se le ocurrió Bueno, obviamente O sea, pero O sea, ya sé quién se le ocurrió Ya sé quién es el autor Pero no sé, güey Cómo le surgió esta idea Está padrísimo Muy bonito, Rumón Muy bonito Ay, mira Este conjunto de sal Y casual Bien casual Tan casual Que me parece Que le podemos seguir Causa Causa tipo a los perú A los peruanos Si es peruano lo de causa, ¿no? Al chile no sé Pero está bonita Está bonita Muy bonita Muy chula, eh Y muy buenas fotos, eh Traje de entrenamiento De Serori No manches Está padrísimo Y está Esta foto está impresionante O sea, esta foto va para miniatura, güey Desde ya Desde ya va para miniatura En sí es fabulosa Es impresionante O sea, el personaje Es de los pocos personajes Que están hechos ahí Con el seyente masculino O man masculino Y que no parece copia de Goku O sea, está padrísimo Pero padrísimo Y las habilidades Tiene Ay, una hora así Medio rosa Medio así mariposo Pero hasta a la vez Está muy bonito No, no, no Es increíble Me gusta su estética, güey Me gusta mucho su estética Muy, super, like Cosplay de 21 Cosplay de 21 Súper precioso Súper hermoso Me dan ganas de agarrarla Y darle unos besacos acá Ah, por cierto Fue hecho por Kanae Kanae shitposter, güey O sea, digo Digo todo de 21 Es que me pierdo con 21, güey Me pierdo Mira estos La Lena de Violet Están muy bonitos Bueno, están muy bonitas las fotos O sea, su personaje está bonito Pero están muy bonitas las fotos Muy, muy bonitas Es buena para tomar fotos No, hombre Padrísimo Padrísimo Pero neta, padrísimo Así te dan ganas de decir Qué bonitas fotos, güey Qué bonitas Aunque el personaje ya lo habíamos visto Pero Pero no, está de más No está like, chingada O ya tiene like Si ya tiene like Le doy en like acá abajo, güey Para que me Le pongo ahí a reaccionar, además Este es de David Raptor La Valkiria Saiyajin Llamada Nia Oye, está chula, eh Está chula Me he enfrentado varias veces a ella Según recuerdo Nada más que aquí está Transformada en el Super Saiyan Blue Tremendo conjunto, David Tremendo O sea Las capas siempre me dan ese Ese no sé qué De decir, güey ¿Por qué le ponen capa? Pero yo también le pongo capa A mi rescali Está Están padrísimas Padrísimo No, hombre Así es como yo la recuerdo Así es como yo recuerdo El personaje de David A la Nia Con la espadota No, hombre Me voy a empezar de albureros También en lo mejor de Discord No, hombre Está padrísimo Está pero padrísimo Darle su respectivo corazón Su respectivo corazón Ay, güey No sé quién inventó estos mods No sé neta quién inventó estos mods Pero no podría estar más agradecido Por los mods Este modeado debería ser canon Este modeado debería ser canon 100% 100% canon esto O sea Neta Shinoverse Si tienes huevos Pon esto Pon esto, Bandai Pon esto Te reto, Bandai Te reto Sí Vamos a sentar contigo de frente Con todos los pinches ejecutivos Les voy a decir Si tienen huevos Pongan esto Si no, les parto su madre Su like obviamente merece su like Yo no estoy en favor de los mods Pero este mod sí que vale la pena Ay, este de Lego Está bien bonito Bien sencillo Con la cabochina del tiempo Pero su personaje está bonito O sea Y mía La diadema de Sabón Combina perfectamente Con la ropa de la cabochina del tiempo Unos guancitos blancos Y esta me parece que es la ropa De De estos pendejos No me acuerdo como se llama Pero es la ropa de los pendejos Que salió con el Festival Universos Está padrísima Padrísima su personaje Muy bonito Muy bonito conjunto Leo Super likeazo Super likeazo Muy bien hecho Un conjunto caro Pero sencillo O sea Simple pues O sea Porque no tiene Mucho llamativo Pero a la vez resalta Eso que tiene Eso que tiene colorido Y está muy Muy cara Pero muy fácil de crear No sé que decía De Rin Y la guerra plateada No hombre Está pero perrona Este Es un poquito Distinto a lo anterior Porque aquí Si que es brillante Si que es destacable O sea Se nota luego Luego los colores Así contrastantes Y brillantes Está muy bonita Muy bonita Lo que sea cada quien Vamos a darle Su corazoncito Leila navideña Bueno Leila navideña Más bien Muy bonita también Muy pero muy bonita Este año No saque mi rescate navideña Y eso que pude haberlo hecho Pero es que Como está en modo padoru Por eso no la puse En modo navideña Pero pude haberla puesto Está muy bonita también El Vito decidió ponerse En modo navideño también Aunque él no se ve bonito Pero su persona Está chido Se ve cool Sobre todo con esos lentes Sobre todo con esos lentes Mira nomás como se pone Así en modo Ahora si Llegó la hora de la fiesta Navideña Para partir madres Está muy bonito Bueno no bonito O sea Es que Es que Si digo que está bonito Bloma Esta sí que está bonita Qué chulada No sé quién sea Pero está bonísima Se parece a la de Yunit No hombre Qué preciosura O sea Su personaje se ve bien bonito De la cara Neta bien bonita Y luego su traje Que no es navideño Pero a la vez parece navideño Está perfecto Está perfecto Para estas fechas Qué gran dibujazo Kusem Bueno no dibujazo Este pendejo Qué buen conjunto Qué buen conjunto Si es Kusem Más fotos de De la Leina Sí la Leina De Violet Está muy chula Con el autoinstinto Se ve imponente Se ve poderosa Se ve así de Ahora sí ya lloras Perro El Gosmón Gosmón nos trae Esta preciosura Mira nomás Qué elegancia La de Francia Qué elegancia La de Francia O sea El freezer navideño Con ropa navideña Pero elegante Y su gorrito Está muy chido Muy original El concepto Me gustó bastante Este parece Personaje así de Podrías tener Su propio anime Así de fácil Ay cabrón Este güey Se ve malmadísimo Le puso una cara Sería 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 Y el traje De las tropas Del orgullo Este güey Se lo voy a robar Para el Lord De Riscali Me cae Está muy padre Muy muy padre Legión Fumikatsu Qué fotos Tan cabronas Neta Qué fotos Tan cabronas Güey Se ve No sé si esté Modeado O qué No sé si están hechas Con inteligencia artificial Pero son unas fotos Impresionantes Creo que son las mejores Fotos que he visto Neta Esto es hecho con mod O no sé con qué verga Está hecho Pero son unas fotos Impresionantes No sé si son hechas A mano Con inteligencia artificial Son impresionantes Neta Impresionantes Mis respetos Para Fumikatsu Las mejores fotos A lo mejor de conjuntos Puedes decir Me gusta más uno que otro Pero las fotos Son las mejores Sin duda No manches Esto que Me dio risa el nombre Gama 3 Hecho por Vito Y si parece Gama 3 O sea Más bien parecería Como el gran serenamán Querían invitar a los Gama En los colores Pero está padre Está padre O sea Me gustó Me causó la atención El conjunto En cuanto lo vi ahí pasando Y el nombre de Gama 3 Dije Güey Esto está padrísimo Muy muy padre Sobre todo con la super arma De los Gama Que te permite tener su pistolita Está muy padre Muy muy padre Muy creativo Vito Muy pero muy creativo Y Sunjiro Clan Lightning Una asesina descontrolable Vaya 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 Con habilidades Del modo de Raid Por lo que veo Si se ve medio incontrolable Aunque las fotos Están tomadas un poquito de lejos No se aprecia bien al personaje Pero fuera de eso Está padre Está bonito Ay wey Estas de Ikaru La pelea contra Bills Están padres las fotos El conjunto igual No se aprecia por la distancia Pero están buenas las fotos Muy muy buenas Muy chulas Uy 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 Kotal Con su conjunto original Del patrullo del tiempo Esto está modeado Esto no me lo creo Que sea original Esto tiene que ser modeado No puede ser de Shinoverse O sea no puede ser de Shinoverse Está muy padre Para ser de Shinoverse Tiene que ser mode Tiene que ser mode De a la de a huevo Si esto está en Shino Si esto está hecho en Shinoverse Neta no se que haría Diría que hago Perdiendo mi tiempo Creando personajes así Wey Yo quiero aprender A crear personajes De esta manera Está muy chido Otro hermoso Otro hermoso Mira que chulada El canal donde tenemos La mejor comunidad De dinámicas Para que pueda salir En los videos También que me puede Seguir en Twitch Donde hago directos Todos los martes Y viernes Ahí jugamos muchísimos Juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código De creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Vamos a empezar Con los dibujos Y empezamos súper fuerte Es que hay tanto Buen artista Tanto buen artista Mira esta preciosura O sea Mira esta preciosura Sacado De la portada O sea Súper inspirado De la portada De Shinoverse 2 Pero Wey Es que Esta no es la cara De Goku O sea Tiene este Este rayonzote Creo que está mejor Hecho que incluso La cara de Goku Porque la cara de Goku Estaba bien fea Y mira el pelo Está increíble El sombreado La ropa La textura Es Uff O sea Uff Tremendazo Tremendazo Dibujo Ahora si es dibujo Y dije conjunto Que pendejo esto Wey Mi avatar Dando corazóncito A todos Está Está Bonísimo Bonísimo Muy bonito Muy bonito avatar Muy bonito Que bonito dibujo Es que wey Estamos empezando muy fuerte Verga wey A ver Según yo son White Snake Sea Moon Y Made in Heaven Si no me equivoco Tremendo Tremendo dibujo Tremendo dibujo Aparte de Jojos Wey O sea Todo lo de Jojos Es bueno Mira esto Mira esto Por Senkyu Que tremendo Hablando de grandes dibujantes Aquí está Vito Demostrando una vez más Porque es de los mejores artistas Del server O sea Dos dibujos Con la misma pose Pero en completo estilo diferente Y Ay O sea Ay wey Es que o sea Los diseños La proporción Todo Todo es tan diferente Pero a la vez Son tan similares O sea Tiene un estilo único Vito Vito es único Este de Noxiel Está padre No lo conozco No sé quién es este wey Pero le quedó muy padre Está muy bien ¿Qué es eso? Ese es mi sillón Wey Es un dibujo muy furro Diría que pertenece a FBN Si no es porque le pertenece a Yana Pero está muy padre Oye Esto es de Draunet Esto es de Draunet Tipo Meliodas Y tipo Naruto No sé O sea Es su OC Evidentemente El OC de Draunet O el OC de alguien más Y fue con misión No tengo idea Pero qué hermosos dibujos Qué hermosos dibujos Me encantan los dibujos Que hacen en el server De verdad Me tengo que saltar varios dibujos Porque por un lado Tenemos este de Valdés Que está precioso O sea Él sabe dibujar muy bien a su avatar Y le queda siempre increíble Pero me tengo que saltar muchos dibujos Porque Hició una dinámica del server Muy buena Pero muy Muy Cómo decirlo Funable Así que no la puedo subir Aquí hay Un equipo de personajes Que hice Parece Magneto Abominación Verga No sé quién sea ese wey Este se parece No voy a decir a quién se parece Esta se me recuerda Una de Marvel también Pero no sé a quién Este wey Tampoco sé quién se parece Y esta Se parece a una versión realista De Leina ¿No? De Violet O también No sé wey Podría ser una versión de mi wey Porque Mira el pelo que tiene wey Así lo tengo yo Dibujado por mi hermano Wey Tu hermano dibuja Súper chingón Súper chingón Rana DJ No mames Está vaciadísimo Está vaciadísimo Dibujo viejo de De Vito Mira esta cosa wey O sea Este es el de Tokyo Ghoul Desde entonces Dibujaba a Vito bien O sea Vito Veía a Tokyo Ghoul Y lo dibujaba increíble No inventes Este no sé quién sea Pero está padrísimo Cabrón Está pero padrísimo No manches Neta Me encantan los dibujos Me encantan los dibujos Este No sé quién lo hizo Pero vamos a baner al autor De este Acto Horror No es malo el dibujo Sino que el personaje Es horripilante El bananín No debería existir Yo creo que todos los bananines Deberían ser echados En una licuadora Y hacerlos licuados Porque Porque yo los odio Yo los odio Los bananines No manches Está bien bonito el dibujo Pero me da miedo Porque es el avatar De un Furman Es cierto FBN Está muy bonito FBN Muy bonito dibujo Mira Aquí está Aquí está el dibujo De Zenkyu Que es hermoso Este dibujo Pero Por Solo puedo poner La parte de arriba Del dibujo Porque si pongo La de abajo Me censuran Si quieren verlo Acá está El Discord El Discord oficial Del canal No es tampoco Una puercada Pero pues no puedo ponerlo Porque es muy Muy exhibicionista Wey Este es el Itadori Si es Itadori El de Este pinche anime Yujutsu Kaisen Le quedó padrísimo Pero padrísimo Yana otra vez Que tremendos dibujos Yana Otro dibujo De Yana Wey Yana sabe ser Muy buenos dibujos Este dibujo Creo que no tiene nada malo Así de lejitos No tiene nada malo Mientras no lo pongo En pantalla grande Pues aparte No se ve nada O sea Se ve muy inocentón Está muy bien hecho Hecho por Mónica Pero Pero no puedo decir más Wey No mames El huachicolero Hizo un Baby Bellito Black Un Baby Bellito Black O sea Que fusión Tan extraña Belli Baby Baby Bellito Black Es impresionante Como hizo una Una combinación Tan Tan random Pero que queda Tan chida En serio El esposo De la que Shin hizo estos dibujos Muy chulos Muy muy chudos 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 En vez de chulos Chudos Es que Rascali Ya tiene sueño Ya tiene sueño Aunque los dibujos Me han despertado Bastante Muy bonitos Otros De Mónica Me parece Ay que chulada Esta escena Es de lo más romántica Y está tan bien hecha Aquí le pone su difuminado Ay que hermoso Que hermosa Que hermosa Y manita Ay wey Por eso tenemos A los mejores artistas En la academia De Rascali Este es el avatar De FBN Pero Pero Está muy alta No sé si así Es su avatar Realmente Está muy muy alta Está muy bonita Pero muy alta Vamos a darle like Porque me gustan las altas Vete a la burger Desde hace un año Que Vito hizo este dibujazo Que hermoso dibujo Es que cabrón Porque Vito dibuja tan bien En serio Mira otro gran artista El huachicolero Es otro gran artista O sea este dibujo Está hecho Con puro Contorno O sea no tiene Fondo No tiene sombra No tiene nada Pero aún así Está perfecto Bellísimo Bellísimo El Yusha hizo este dibujo Me parece que es un bardo No lo veo muy bien Pero me recuerda a un bardo Tal vez sea otro personaje Perdón si no lo identifico bien Es que Desde O sea mis ojos ya están cansados Y además no lo veo muy bien Pero se ve padre Uy este está precioso Pero precioso Igual hecho creo que por Moni Es Jessi Fenjo No hombre Está hermosa Pero hermosa Hermosa Ya le había dado like Y mira esta Es Leina De Violet Pero hecha por Vi Es que tenemos a los mejores artistas Del canal aquí No hay de otra No hay de otra Míralo Está perfecto O sea Ya vimos el avatar de Leina En este video Y ya vimos Su hermoso Hermoso personaje dibujado por Vi En serio Magnífico trabajo A ver a ver a ver ¿Se acuerdan de este clip? De este clip Donde digo Vamos todos contra la gorda Y entre todos Nos madreamos a Unit Bueno Unit buscó venganza Tiene este clip editado por Unit Que espero les guste mucho La venganza de Unit El Madre El H eller El Tema 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 ¡Gracias!